Cada día nos sorprenden más los avances de la ciencia. Ahora un equipo de científicos desarrolló un nuevo bisturí que tiene la capacidad de distinguir entre los tejidos cancerosos y los sanos del paciente. El doctor Juan Rivera nos explica las bondades de este bisturí inteligente. Doctor, buenos días. Gracias, Sacha. Buenos días. Como podemos ver, esto es un bisturí tradicional que se ha utilizado por miles y miles de años. Sin embargo, la ciencia avanza y ahora nos trae el bisturí inteligente. Podemos imaginarnos que María tiene cáncer de seno, vemos aquí el cáncer, y lo que se hace actualmente es que con un bisturí normal se remueve el cáncer hasta que el cirujano piensa que ya no existen células cancerosas. Pero a veces no resulta ser tan eficaz como nosotros quisiéramos y una de cada cinco mujeres puede tener recurrencia al cáncer. El bisturí inteligente lo que hace es que a base de calor va cortando en la piel y como pueden ver, ese humo que sale de la piel se va a absorber a través del bisturí y va a ir a una máquina en donde va a ser analizado. Las moléculas en ese humo se van a analizar y le va a poder decir en tres o cuatro segundos al doctor si tiene cáncer o no, o sea, si está cortando tejido canceroso o tejido normal. En otras palabras, una vez el doctor vea que todavía hay cáncer, puede seguir cortando. Mientras que si ve algo que le dice que es tejido normal, entonces ya sabe que el cáncer está curado y se ha probado que en 97% de los casos el bisturí inteligente funciona. Así que esto es lo que tenemos para un futuro cercano. Seguimos con Despierta América, Sacha. Impresionante, doctor. Qué bueno saber que ahora los médicos cuentan con esta valiosa herramienta. Impresionante, doctor.